De tus senderos hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte hay una copla grabada En cada estero hay un verso y un pasaje en tu sabana Y en cada mata de espina De tu raudal hay una herida que sangra En cada mata de paz Cristina Maica hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte hay una copla grabada En cada estero hay un verso reina Y un pasaje en tu cañada ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Vamos por el tiempo en octubre! Que juega con su sendero Ya no querido el viento es una tonada Tu despertar un corrido Ya no querido en la voz de tus mañanas Tu atardece de un poema Que la noche lo reclama Tu cañón lo padecía Ya no querido con mensajes de sabana Y el Arauque serenata Se despierta desde la tierra muy lejana Su corriente mensajera Su corriente mensajera En su sendero se zarpa bien afinada Que en esta noche de luna La toca en manos extraña Se le oye en su rumor Un cuadro que la acompaña Y el Arauque serenata Que se despierta desde la tierra muy lejana Su corriente mensajera En su sendero se zarpa bien afinada Que en esta noche de luna La toca en manos extraña Se le oye en su rumor Un cuadro que la acompaña Sobre el espejo del bien Siento Voy mirando la sabana Y no se aparto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares No hay llanos como el diapure El guarico y sus palmares Donde la copla llanera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Y en hora venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando voy por tus caminos La soledad me acompaña Le presto mucha atención A susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novios que se aman Viaje el Ávila El pasaje emotivo es llanero Lo interpretó Eneas Perdomo Un recuerdo A nuestro querido Eneas Perdomo Hoy Que partimos Salimos a la batalla Vamos a dar una victoria contundente El 7 de octubre Con Chávez Con el peso hume Con el comando Carabobo Viva Venezuela Viva Venezuela Viva Chávez Viva el llano El rojo sol de la tarde Sobre mi llano coplero Pinta paisajes de encanto Llena de luz el entero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Una bandada de garza Va con rumbo hacia el entero Y viene la noche serena Y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me va y pero pronto vuelvo A recorrer tu sabana Para vivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de guerreros ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos llanos! ¡Buenos llanos! ¡Buenos llanos! ¡Buenos llanos! Sí, vamos a cantar Vaya Bueno, mira Aquí tengo una canción Aquí tengo una canción Que el adiotarife El marinés del adiotarife Le compuso Para que yo Se la llegara Llegar al presidente Es una canción bien bonita Yo quisiera que ustedes La escucharan Y repitieran conmigo Cuando digan Chávez, Chávez, Chávez Vaya pues ¡Y! ¡Hey! ¡Uh! Elías Agua ¡Buenos llanos! Se me fue la patria mía La gran querida cuna del Invertador, ejemplo de patriotismo, del equipo a ellos dos, con la casta irosamente con esta revolución. Por eso los que se fueron, ya no regresan porque no tienen razón, todo el mundo los conoce y sabe quién es que de son, los varos agoneros que se llevó el ventajón. Chávez, 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 te respaldamos con la fuerza de la unión, tu corazón siempre será el estandarte, adelante comandante, que el pueblo es tu mayor. Chávez, 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 junto contigo lucharemos pecho a pecho para vencer todo el mal que nos han hecho, lo que siempre gobernaron. ¡Pero dulce a los veranos! Luis Enrique Gallardo, el gobernador del Huarico. ¡Hola! A todos los gobernadores, a los diputados de la Asamblea Nacional, a Silvia Flores, el canto de José Elo, Maglio Ordóñez, que está por ahí. Adelante, compatriotas, hay compatriotas, con entusiasmo y con fe, que si le ganamos tarde, le ganaremos otra vez, en el mismito terreno, como pasó en Santa Inés. No importa lo que ellos digan, oígalo bien, dime no lo que dirán, sus palabras no lo quieren, ni lo truco a su pan, porque estamos bien seguros que más nunca volverán. Chávez, 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 te respaldamos con la fuerza de la unión, tu corazón siempre será el estandarte, adelante, comandante, que el pueblo es tu batallón. Chávez, 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 contigo vamos desde el niño hasta el anciano, contigo vamos agarrado de la mano, por nuestra gran Venezuela, la patria que tanto amamos. Chávez, 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 Chávez. ¡Bravo, bravo! ¡Aplauso para Reina Lucero! ¡El radio Tarife! ¿Qué no hay que radio Tarife? Bueno, nos vamos. Tengo que hablar aquí, ¿no? No hay que hablar. Ahora la campaña es puro cantar. De guayabo y guayabo No puede ser que así me pase la vida Es que a mí me hablan bonito O me pinzan pajaritos Y me enamoro enseguida De guayabo y guayabo Como si yo tengo el corazón de acero Ya dices cuánto he llorado Por todo el que me ha jurado Un amor puro y sincero Aprendí Que el que no arriesga no consigue nunca nada Y por el premio de una vida o pañada Aunque no pierdas de hacer otra jugada Aprendí Que en este mundo hay dos eternos compañeros Y que para mí viajan por el mundo entero Uno es el guayabo y el otro El yo te quiero El guayabo de hoy No me cabe en el pecho Y por ir por amor Solo Dios tuvo el derecho De guayabo en guayabo No puede ser que así me pase la vida Es que a mí me hablan bonito O me pincan pajaritos Y me enamoro enseguida Aprendí Que el que no arriesga no consigue nunca nada Y por el premio de una vida acompañada Aunque no pierda ya de hacer otra jugada Aprendí Que en este mundo hay dos eternos compañeros Inseparables viajan por el mundo entero Uno es el guayabo y el otro el chute quiero Guayabo de hoy No me cae en el pecho Guayabo de hoy No me cae en el pecho El guayabo de hoy No me cae en el pecho El guayabo de hoy No me cae en el pecho El guayabo de hoy No me cae en el pecho El guayabo de hoy No me cae en el pecho Y morir por amor Solo Dios tuvo el derecho Esa Cristina ¡Gracias! 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 El guayabo de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!